Comenzamos esta jornada noticiosa con Kelly Orantes. La Corte de Constitucionalidad ha anulado los amparos provisionales que buscaban frenar la elección de cortes. Así que vamos a conectarnos contigo, Kelly. Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, televidentes, compañeros en estudio. Quiero contarles que la Corte de Constitucionalidad ha anulado amparos provisionales que habían sido otorgados a aspirantes a magistrados a Corte de Apelaciones. Y es que estos amparos fueron presentados justo días después que en el Congreso de la República las comisiones postuladoras entregaran la nómina de los candidatos. En el caso de la Corte de Magistrados a Corte de Apelaciones, la nómina corresponde a 312 candidatos. Y es que ellos exponían en su momento que no estaban de acuerdo con la forma en la que se había realizado la votación ya en horas de la madrugada. Por esta razón es que ellos expusieron que se sentían excluidos en el proceso. Bueno, conforme fueron pasando los días, la jueza del juzgado noveno de primera instancia civil, Virginia Amparo de León, otorgó amparos provisionales en donde se pedía que se incorporaran a estos postulados. Además de esto, que se dieran la igualdad de condiciones y que se garantizaran los derechos de los recurrentes. Por esta razón, entonces, es que ya hoy se da a conocer que la Corte de Constitucionalidad ha dejado sin efecto estos amparos, que quiere decir que no se volverá a repetir la elección de los candidatos para integrar la nómina de magistrados a Corte de Apelaciones. Además de esto, se le ha ordenado al Congreso de la República que en los tiempos establecidos se lleven a cabo dichos procesos. Y también hay que mencionar que la CC le ha hecho un llamado de atención a la jueza y le ha pedido que no obstaculice los procesos. Recordemos que también hoy el presidente del Congreso daba a conocer que aunque no esté esta elección incluida en la agenda del día martes, puede cambiar el panorama si se presenta una moción privilegiada por parte de los diputados en donde se busque entrar a realizar esta elección de magistrados, tanto de Corte de Apelaciones y también de la Corte Suprema de Justicia. Es parte de la información, entonces, que podemos compartirles respecto a lo que ha trascendido con relación a los amparos que se han presentado en los últimos días. En cámara, Francisco Pérez, regreso al estudio principal. Gracias por la información, entonces, ahí está lo que ha dicho la Corte de Constitucionalidad respecto a la elección de las Cortes.